Qué fácil es confiarnos de lo que tenemos, de las cosas que te rodean. Amén, qué fácil es. ¿Se acuerda cuando vino a Estados Unidos usted? Usted venía sin hijos, venía solo, cruzaste el río, no sé cómo lo hiciste para llegar. Y yo también. Amén. Sin nada venía. Ayer fui a un palo encebado y me saqué un saco, un traje. Y qué bueno es Dios. Pero Dios se puede quitar lo que tiene. En un soplo. El rey David, se le subieron los humos aquí, el dinero en la cabeza. Y la Biblia dice que es la raíz de todos los males. El dinero nos ha hecho apartarnos de Dios. El dinero nos ha jaloneado para acá y para allá. Por eso mucha gente no llega a las iglesias. No llega a las iglesias porque buscan, en lugar de buscar a Dios, buscan las riquezas, buscan todas las porquerías que hay ahí. Cuando usted busca primeramente el reino de Dios, nos dice, todo vas a tener. Vas a querer una casa, puedes tener una casa. Vas a tener un carro, bueno. No vas a tener que andar envidiando. Yo voy a ser mejor que aquella. O él. No vas a poder decir mí, nada vas a poder hacer de su Señor. Amén. Dice el capítulo 24. ¿Están conmigo? 24, versículo 1. ¿Volvió a encenderse la ira de quién? ¿Contra quién? ¿Y qué duro es cuando se enciende la ira, la ira de Dios, contra ti y contra mí? Dígame. Aunque no quieras decir amén, es que no quiero decir porque yo sé que la ira de Dios está en mi hogar. No, no, es pura bendición. No seamos mentirosos. No todo el tiempo es bendición. Va a haber desgracias, va a haber falta de economía, etcétera, 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 etcétera. La ira de Jehová contra Israel e incitó, escuchen bien, e incitó a quién? A David contra ellos a que dijese, ve y haz un de Israel y de Judá. Y dijo el rey a Joab, general del ejército que estaba con él, Recorre ahora todas las tribus de Israel, desde Dan hasta Berseba, y haz un censo de la gente. Verso 3. Joab respondió al rey, añada Jehová, tu Dios, al pueblo cien veces tanto como son. Y que lo que vean, mi señor, el rey, más por qué se complace en esto, mi señor, el rey. Qué duro es cuando alguien te dice, mira, bástate mi gracia, te dice el señor. Por qué tienes que trabajar los domingos, por qué tienes que hacer esto, es que usted no sabe que tengo drogas. ¿Quién te metió en esas drogas? Dios. Dios te incita a veces a que te metas en cosas para ver tu corazón. ¿Aló? Dios te incita, incitó a él a que hiciera un censo. No ocupaba, no ocupaba el censo. La vez que nosotros estamos mirando por el teléfono, ahí cuánto tenemos en el banco, ¿verdad? Y cuando tenemos mucho nos creemos los reyes, las reinas. Verso 4. Pero la palabra del rey prevaleció sobre Joab, o sea, no quiso. Y sobre los capitanes del ejército salió pues Joab con los capitanes del ejército delante del rey para hacer qué? Del pueblo de Israel. Señor, te doy gracias. Úsame en ese instante, Señor, que sea de bendición el día de hoy para mis hermanos. Abro los oídos de mis hermanos y los míos, Señor, para atender lo que usted tiene para nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Déjame decirte una cosa, hermanito, hermanita, que estás aquí sentado. Dios te incita a veces, a veces a uno a pecar para ver si vas a ir a pecar. Dios incitó al rey David a que hiciera un censo para que él, con la gente que tiene, se creyera que es el poder de él. Que es tu poder, que porque tienes un carro, que porque estás mejor que antes, que porque esto y te va yendo mejor. Y a veces Dios te incita y te pone a que te pongas en ese, en ese periodo de tu vida. Y Dios te cala, te chequea a ver si es cierto que vas a hacer. Dios incitó aquí a David. Dios le prometió a David y le dio a David tantas cosas que a pesar de que cayó en adulterio, Dios lo perdonó. Pero le dijo, te voy a perdonar, pero nunca, nunca se va a quitar la espada de tu cantón. Y quizás Dios te perdona y me perdona, pero que era duro que te matas y trabajas y matas y trabajas y trabajas y trabajas y eres el mismo. ¿Y qué está pasando? Que está menguando, tu vida espiritual estaba acá arriba y está menguando y está ganando tu trabajo, tu carne. Y tu vida espiritual mengua y se nota. Si la nota tu pastor, la nota Dios. No te enojes conmigo, enójate tú contigo mismo. ¿Por qué no puedo yo agarrar vuelo como antes? ¿Por qué yo no puedo hacer esto? Si antes yo tocaba puertas. A veces prefieres quedarte dormido o dormida. You waste in time, estás perdiendo el tiempo. ¿Hacer tesoros dónde? Y sabes dónde lo vas, debes de ser. Voy a ver dos puntos. El primer punto es vanidad de lo que tienes y creemos que es nuestra fuerza. El número punto número dos, no le ofrezcas a Dios algo que no te cueste. A veces a Dios le queremos, es lo que fui a predicar el otro día, no fui a predicar de esto, pero la gente le ofrece migajas a Dios. A mí no me puede despojarme con uno de a veinte para darle a los muchachos un cumpleaños si lo tengo. No me puede, porque Él me da más. Hay muchos que dicen, y cuando pasas el platillo pones un peso nada más. Te ponen las migajas a Dios cuando te da la vida para que vivas. Te da carro para que manejes. Te da hogar para que vivas. Te da trabajo para que vivas para Él. Pero a veces el diablo nos extorsiona de nuestra mentalidad y empezamos nosotros a cabalgar y a caminar hacia atrás. Aún dándonos cuenta. ¿Amén? Aún dándonos cuenta. Fíjense lo que dice el capítulo 24, verso 8. ¿Están conmigo? Ya sabemos que el rey lo mandó contar, y es el verso 8. Después que hubieran recorrido, toda la tierra volvieron a Jerusalén al cabo de nueve meses y veinte días. O sea, empezaron a contar en nueve meses y veinte días. Y Joab dijo el censo del pueblo al rey y fueron los de Israel ochocientos, ¿qué? Mil hombres fuertes que sacaban espada y los que de Judá, quinientos mil. ¿Cuántos eran por todos? ¿Cuántos eran por todos? Bastantes. Y a veces, cuando usted está bien, usted tiene que ver de dónde viene. ¿Quién es el que te está dando? ¿Quién es el que te da la vida? Porque déjame decirte una cosa. Hello. A veces el diablo te va a dar cosas. A veces el diablo te va a dar dinero. ¿A quién le pasó eso? Hello. Se fue enriqueciendo. Y su mismo dinero lo hizo caminar a Sodoma y Gomorra. Quizás tu mismo dinero, tu mismo trabajo, te va a hacer caminar a Sodoma y Gomorra. Hello. ¿Hay alguien aquí? Buenos días. No te asustes. El diablo nunca te va a matar o te va a quitar la vida rápidamente. Ahorita lo vamos a ver. El diablo te va a ir matando poco a poco. Tu vida espiritual es la primera que te va a empezar a quitar. Te la va a empezar a quitar lero, lero, bailero, lero, bailero, lero, bailero, lero, bailero, lero, bailero, lero, bailero, hasta que ¡pum! ¿Qué es en el hoyo? ¿Cuánta gente no he mirado en mi ministerio y yo que empiezan muy bien y terminan mal? Empiezan predicando, empiezan a salir puertas, a tocar puertas, a buscar almas. No me vean así con esa cara. Es la verdad que Dios te dice a ti. Si quieres entender, entiéndelo. Si no lo quieres entender, tira a la basura. Pero que le va a hacer daño esa voz. Amén. Dice el verso 10. Después que David hubo qué. Escuchen la Biblia. No se me queden con cara de enojados. Escuchen la palabra de Dios que quiere cambiar tu vida. Después que hubo censado el pueblo, le pesó en su corazón y dijo David a Jehová. Yo he pecado gravemente por haber hecho esto. Más ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo porque yo he hecho, ¿qué? ¿Muy qué? No oigo. Todos somos necios. Usted es necia. Usted es necio. Yo soy necio. Entonces, ¿cómo le hago? ¿Qué hizo David? Reconoció su pecado. Hay gente que tengo aquí y que tiene el pastor y que está ahí en las iglesias que no quieren reconocer su pecado. No quieren estar mal. Yo me recuerdo de un señor que hace como 40 años y pico, yo creo, que cuando íbamos al billar, yo andaba de billar en billar, a ver, rata, billar, era, como mixto de ustedes. Y le decíamos el pochito. Y él todo el tiempo le apostaba a mi mano, jugaba a carambola. Y tenía mucha fe el amigo ese. Cuando perdía, no te viste, Charlie. Yo le traía una botella para que se me calmara. Pues a ese señor le pegaron el SIDA. Por andar de travieso. Mucho. Le pegaron el SIDA. Y como no hablaba mucho inglés, lo llevaron con el doctor, su hija. Y su hija empezó a llorar. Vámonos, pues. Salieron. Empezó a llorar la muchachita. Sí, seis años. Y le dice él, ¿qué pasó? ¿Por qué lloras? ¿Qué te dijo el doctor? ¿Qué te dijo algo malo a ti? ¿Qué te dijo los perros? No. Es que dijo el doctor que tenías cáncer en el páncreas. Y ese día llegó al billar, él como que le había sacado la lotería. ¿Qué te dijo bien? Acá está. Que no te me duermas. Ese día llegó él al billar como si se hubiera sacado la lotería. ¡Jajaj! ¿Qué oye, mi Charlie? Le dije, ¿qué no fuiste el doctor? Sí, pero... Hombre, ¿qué pasó, hombre? El doctor me dijo que tenía cáncer. Yo pensé que tenía silla. Entonces nos quedamos sorprendidos. Y ese imbécil de todo nos va a morir. Tres meses murió. Y hay cristianos que confunden o quieren confundir una cosa con otra. Tienes una enfermedad. Hasta que Dios te la pone. De vida o muerte. Entonces vas a recapacitar. Hasta que cometes el error. ¡Grave! No había cambiado Dios. Hay gente que va a ser muy tarde. Muy tarde. Él pidió perdón. Pero aun que pidas perdón, Dios te tiene que arrepender con algo. ¿Hello? Dios te tiene que arrepender con algo que te va a doler. Es el verso 11. Y por la mañana, cuando David se hubo levantado, vino palabra de Jehová al profeta Gad, vidente de David, diciendo, escucha. A veces vas a oír palabra de tu pastor, pero no es mía. Esos ejemplos que oyes, te puede pasar a ti o a mí. Eso se lo está mandando Dios directamente a tu corazón. Para que reflexiones, o te alivias, o te vas una vez. Hello. Rápido vino otro día y le empezó a hablar. A veces que vienes a la iglesia, ayer cometiste errores, entre la semana cometiste errores, y hoy vas a oír la medicina. Dice Dios, ya no hagas esto. Hay gente que no le gusta, escucha. Hay gente que no le gusta llegar a los templos, ¿sabes por qué? Porque andan mal. Es como cuando no quieres ir a ver al doctor. Yo fui en la semana a ver al doctor. El día que ande dando lástima, el día que ande dando lástima, hermanos, yo mejor le digo al señor, take me home. Take me home. Hay cristianos que ahorita dan lástima. Mujeres, jóvenes, hombres jóvenes, dan lástima, y no nomás ellos, su familia también. El pecado te va a alcanzar. Soon or later. No nomás va a alcanzarte a ti, va a alcanzar a los tuyos. Amén. Dice el verso 11, el 12. Ve y día David, así ha dicho Jehová, tres cosas te ofrezco. Tú escogerás una de ellas para que yo lo haga. Y qué duro es cuando ya la riega es bien feo. Escucha. No se desvele los sábados para que vengan temprano y vengan contentos. Voy a traer chilitos para que comen chile para que no se duerman. Y qué feo es cuando Dios te dice, por lo que hiciste el mes pasado, por lo que estás haciendo desde hace años, por tu pecado, le dice, verso 13, vino a David y se le hizo saber y le dijo de los tres pecados que hubiera dado. Ve y dile a David, el 12, así ha dicho Jehová, tres cosas te ofrezco. Tú escogerás una de ellas para que yo lo haga. Escucha bien. A veces Dios no te da quebrada de timidez. Te viene y te dice, escoge qué quieres. ¿Quieres cáncer? ¿Un ataque de corazón? ¿Qué quieres separar? ¿Qué se acabó eso? Porque tú no sabes qué trama Dios. Él quiere bendecirte, no quiere maldecirte. Pero Dios, con todo el dolor de su corazón, tiene que maldecir tu familia por su culpa. Y lo hemos mirado con el transcurso de los años. ¿Cuántos años tienes? ¿Ocho años? ¿Cuántos años tienes aquí, Frank? 15 años. En los 15 años hemos mirado mucha gente que ha caído, ¿verdad? ¿Cuántos años tienes aquí? Cuando dejó el biberón, tenía 18 años en su año. quería ir al Army y me llevó con unas bototas y un año nuevo me llevó, no, si yo me voy, no sabía que andaba embarazada de leer. Todavía es aquella la detuvo, si no, era una guerrillera, ahorita estuvieron aventando aviones para el suelo. A veces tú haces cosas que tú crees que te van a salir bien y Dios te dice yo tengo otras cosas mejores para ti. ¿Quién sabe que esta chamaca se hubiera ido o quién sabe dónde anduviera ese mocoso? Le digo mocoso, chamaco pues, así nos decía mi abuelo, me decía Hugo Tarugo, mocoso, ven para acá y como me van a ganar de ir pero me decía jugando para cucar. Dice el verso 13 vino acá a David y se le hizo saber y le dijo ¿quieres que te vengan siete años de hambre en tu tierra? Imagínate siete años de maldad en tu tierra hay muchos que están y no nomás tienen siete. ¿Se acuerdan cuando siete vacas flacas y las siete gordas? Hay muchos que tienen las siete flacas y hay muchos que tenemos las siete gordas por eso estamos que reventamos pero vamos a pensar ¿qué está pasando en mi casa? Yo no vivo ahí tú hermana tu hermano vives ahí tú sabes qué está pasando Dios no puede ser burlado verso 14 dice bueno el mismo 13 dice siete años de hambre en tu tierra o que huyas tres meses delante de tus enemigos y que te persigan o tres días haya peste en tu tierra piensa ahora y mira te responderé al que me ha enviado escúchame claro es obvio que dijo y yo tres días siete años será mucho a veces que Dios no te dejas creer a veces que Dios nomás te lo manda a veces que Dios nomás nos lo manda perdemos hijos perdemos mujer perdemos esposo perdemos todo lo que tenemos cuántos cristianos no hay divorciados ahorita viven juntos pero están divorciados dan la apariencia de que se aman y eso es mentira ya si se acuerdan la semana pasada antes venían con sus niños caminando de la mano ahora uno llega por allá el otro por acá y el otro por allá y donde andaba esa noche no sé ahora el hombre no tiene control de la mujer la mujer llega a la hora que estaba trabajando pero no dice dónde o a veces el hombre llega a tal hora si no sabes dónde andaba Dios está mirando Dios va a decir un día está pasando en tu hogar esto por tu culpa varón no es la culpa de la dama si usted le deja si yo le doy oportunidad a mi esposa que se vaya a Tijuana sola y que se vaya por acá se va a imponer a andar sola yo ya dije desde que viene aquí es muy raro que ande sola no es bueno que el hombre y la mujer ande sola solo hay mujeres que están solas aquí ¿saben por qué? porque no quisieron ir a la tienda con el viejo y el viejo mejor miró una dalila allá y anda con la dalila y la dama acá la dejó y ahí al revés hay mujeres que andan todo el tiempo solas no quieren ni andar con el viejo porque el viejo mugroso no se baña apesta no quieren andar con el hombre ¿qué va a andar con este viejo loco? ahorita vengo yo voy sola no si hay gente aunque me diga la hermana wow cálmate lo abraza ahí el gordo le quiere quitar el día 20 yo creo no debes de andar sola porque todo el tiempo hay un roto para un descocido dice mi mamá y es cierto el diablo tiene alguien ahí que te está esperando que te ande buscando y más cuando veas que él se anda poniendo esa crema ¿cómo se llama? cicatiquiur no ha podido ir a comprarla todavía dice que se limpia uno que no sé qué hay unas que se manchan todas o se manchan ellos y cuando veas al viejo que se anda poniendo cicatiquiur y que compra calzoncitos chiquitos de kilis porque también hay mujeres nos da risa pero existe cuando veas a su esposa que anda ahí con sus cositas revísale su bolsa revísale el teléfono me brilla no señor te me brilla porque un hombre no debe andar solo ¿no? cuando íbamos a ir a la conferencia con las damas de pareja yo jugando una broma vayan al hombito y rentan una ahí por un día nomás perdónenme fue el que dijo el pastor Márquez que me le dijera y yo vine y di labor igual que a veces como nosotros movemos los labios sin pensar pero fíjate escucha bien Dios le mandó tres cosas ¿qué te ha mandado a ti? que no puedes con ella ¿no? porque tu casa está abandonada porque tu casa está así no te enojes no te enojes porque te digo que tú no puedes andar sola ni solo mejor para ti que tú andes con tu viejo aunque apeste antes no apestaba bañalo cómprale un avon o algo bañalo con flip para que se le salgan las pulgas mándalo allá con no lo vas a mandar con el hino mazónico que le den una limpia no ponlo en las manos en las manos de Dios imagínate yo ruco setenta y no setenta y seis yo me voy a poner diez más y toje Dios no no quiero verme mejor cada día para mi Dios y para mi vieja mi esposa quiero que digas que yo no va a llegar un travieso pero hay jovencitos ahora ya ya cambiaron los papeles hay señoras grandes que traen unos jovencitos y no les tengo envidia porque no imagínate con una viejita que batalla ¿verdad? muy corajudas muy esto muy el otro nos da risa pero así así se usa ahora hay unos viejitos que van con una jovencita de veintisiete años ¿sabes hijo? ¿no has mirado ahí en la tienda? ¿te da envidia? ¿da envidia uno? un poquito de la buena no es sure or not ¿no has mirado mi hija tú un viejito con una jovencita? tú no porque tú no trabajas pero es la verdad y empieza la maldad en el hogar no hay necesidad de que tú andes sola ¿qué le pasó ¿qué le pasó al rey David? ¿por qué cayó? porque andaba solo el compa en el día de la batalla escucha bien David cometió muchos errores en el día de la batalla donde debería haber ido la guerra para ti el día de la batalla es el domingo para muchos es la batalla el domingo de venir a la iglesia ¡es una guerra! pero tienes que evadirla y decir yo voy a ir al templo porque a veces la almohada es que esto es que lo otro ok y se dijo está bien tú me estás dando muchas excusas y esas excusas te las voy a tragar los jueves hay gente que nomás son domingueros ya es que el trabajo pues ora el señor que te quite el trabajo y te da otro trabajo bueno no bueno entonces busca primeramente el reino de Dios David empezó como muchos cristianos a creerse por su fuerza por lo que tenía ¿verdad que cuando no teníamos nada que humildes éramos? comía frijoles y con chilito y queso y dos tortillas y ahí estuvo y en la tarde otra vez el same thing ¿verdad que sí? ¿o no? y ahora que ya tenemos ¿a dónde quieren ir hoy? fíjate lo que le pasó al señor ese a David dice el verso 14 entonces David dijo a God en grande angustia estoy y qué duro es cuando escucha bien cuando estás en gran angustia no hay mejor angustia hay más desgracia que estar metido en un hospital yo duré cuatro días en el hospital gracias por los que no fueron un día voy a ir a visitarte ojalá y no hay mucha gente que no se acuerda de su pastor un día te vas a acordar que son los días más yo nunca había estado en un hospital son los días más crueles que he sido yo he tirado allá en mi iglesia trabajando un día te va a pasar y antes que pase refuérzate bien de Dios para que cuando pase estés contento yo estaba contento pero así me podía no estar predicando un día te va a pesar que ya no te deje Dios venir al templo a muchas gentes que han pasado por aquí en esos años que tenemos aquí no hay ¿no es cierto hermanos? que son viejos ya de edad no de viejos ya aquí yo he mirado un montón de gente cabalgando yendo echando la culpa al pastor échese la culpa usted de lo que está haciendo Dios le dice a través del pastor que no ande sola que no ande solo porque un lesbiano o un homosexual alguien te puede agarrar pero usted está viejito pastor no te creas a muchas marritas se me quedan viendo ah mira ahora me puse corbata del 4 de julio pero podemos agarrar la migración sean inteligentes los que no tienen papeles ¿verdad? viene la amiga y dice ay soy muy ciudadano pero no sé de dónde dice el verso 15 Jehová escucha Jehová envió ¿qué? ¿peste sobre quién? desde la mañana hasta el tiempo señalado y murieron del pueblo desde Dan hasta Merceba Merceba 60 70 mil hombres ¿ah? cada vez que tú pecas cada vez que yo peco cada vez que tú haces la voluntad de Satanás en lugar de estar en la de Dios un día va a haber perdido pero no bueno tenías 13 mil 300 mil hombres y perdidos 70 mil ¿cuánto has perdido tú ahora que no has hecho la voluntad de Dios? quizás estás perdiendo lo que más quieres que son tus hijos one by one one by one y lo vas a perder así sucesivamente todo no vas a tener contentamiento como dice Eclesiastes no va a haber nadie que te consuele y qué duro es eso dice el verso 16 y cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla Jehová se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía al pueblo basta ahora detén tu mano y el ángel de Jehová estaba junto a la era de Arona de Buseo verso 17 escuche bien escuche bien aquí está el asunto escuche bien abrazos gritos espirituales deje todos los mugreros que tienes allá afuera escuche el verso 17 y David dijo Jehová cuando vio al ángel que destruía al pueblo yo pequé yo hice la maldad que hicieron estas ovejas te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre que duro es decir que duro es decir que por tu culpa papá mamá tus hijos andan en el mundo y que duro ver a un hijo cristiano dormido con un hijo del diablo hija del diablo van a terminar mal porque no hay con cuerda con Belial contra los hijos vas a vivir un tiempo tranquilo yo he mirado gente hace poco hablé con un pastor y me dijo me dolió mucho mi corazón porque me dice no hombre pastor el mero diácono de ahí de esa iglesia se casó con mi hija si que pasó era un filipino no se que era de por allá hombre era el mero demonio nomás le hizo unos babies y no se que tanto y se largó para allá y la dejó bien endeudada aconsejas a tus hijos de los chiquitos cuidar por andar tú en los caminos demonios ya te tiene vendados tus ojos tapados del diablo que no te interesa los chiquitos el día te van a interesar déjame decirte una cosa si yo tuviera niños y chiquitos yo estuviera todos los días que se hable en el templo todos los días pero que flojera cuidado si te dan flojera las cosas de Dios yo no se que vas a ir a hacer en el cielo perdona que te diga eso pero tú no tienes negocios allá no te dan ganas de leer la biblia si no te dan ganas de orar si no te dan ganas de venir al templo no tienes nada que hacer allá en el cielo vas a estar en contra de la voluntad de Dios en contra del pastor de lo que dice en contra de todo lo que existe en los lugares celestiales lo dice lo dice lo dice Efesios la lucha no es contra hombres si alguien se me pone ahí ayer que estábamos ahí en el cabrito un señor se enojó porque estábamos en la puerta pero que si él me hubiera dicho esas cosas cuando yo estaba en el mundo no hombre ahí lo siembro yo hay un de veces este pastorcito loco a mí no me andaban con cosas por eso tengo muchos dientes ahí pintados y no le daba a otro lado más que en el hocico para que se cayera que feo ayer quería faltar el respeto uno ahí no más a veces nosotros le dimos cositas en el temblor y le buscan oye lo que dice el pastor eso no está bien ¿verdad? y somos unos teólogos para eso para lo malo somos súper súper teólogos debemos ser teólogos para lo bueno ¿hay alguien aquí? ya termino denme cinco minutos diez minutos ay pobre David verso 18 Dios vino a David aquel día y le dijo sube y levanta ¿qué? en la era de Roma escúchame aquí todas las iglesias tienen altar y aquí es donde vas a depositar tus males hay gente que se los lleva y por eso no cambian bien pueden oír al Señor Jesucristo predicar aquí muchos centros en las iglesias nunca van a cambiar nunca van a cambiar va a ser peor su vida porque están como 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 los aquellos paganos que venían y estaban altercando contra Jesús hay gente que está altercando no nomás contra Dios contra sí mismo le tienen terror pavor al altar dice el verso voy a terminar aquí dice el verso 23 todo esto al rey le querían dar una propiedad para que se ir al altar y el dijo no dice bien qué bueno que no tienes que pagar por venir aquí hincarte y pedirle perdón a Dios qué bueno que no tienes que pagar como los católicos indulgencias para que te pueda perdonar Dios qué bueno que pues tiene libertad para entrar al templo un día no la vas a tomar va a llegar el día en que nadie va a poder hablar de la biblia porque se van a meter a la cárcel y ahí viene ahí viene vienen esos tiempos malos amén pero sabes por qué no lo creemos porque nuestro pecado no nos deja ver tenemos una máscara dice el verso 24 y el rey dijo hará una no sino por qué por precio te lo compraré porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocausto que no me cueste nada te va a costar venir al altar dejar tu pecado a Dios para que Dios pueda calmar las cosas que están existiendo en tu vida que va a costar que va a costar el que dirá a la gente que te importa que diga la gente es que van a que irán a pensar si yo yo si yo canto yo hago esto en la iglesia si pero tú haces un pecado es que como voy a ir al altar como me voy a humillar yo ante el pastor no vienes a humillarte delante de mí vienes a humillarte delante de tu Dios que dices que tienes dice ofreceré se lo compraré porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocausto que no me cueste nada entonces David compró la era y los güeyes por 50 siglos de plata escucha bien antes tenía que venían al altar y traer una ofrenda para que la ofreciera el sacerdote tú no podías entrar nomás podía entrar yo el sacerdote el pastor ustedes traían sus animalitos nomás hay unos que traían gatos ¿verdad? uno se que traían los paganos traían un montón de porquerías no tengo tiempo de entrar allá donde a veces le traemos ofrenda lo cojo lo que no sirve lo que no queremos le traemos a Dios bien decía mi pastor que ya tiene 20 años allá en el cielo que a veces que a veces queremos que darle los huesos a Dios ya lo que no sirve dale ahorita que estás nueva a nuevo no quieres darle a Dios ya cuando está llena de cáncer o llena de porquería y media te va a costar precio y si no te cuesta y lo quieres hacer con tu mente y yo es que yo tengo un altar en la casa ¿para qué hizo la iglesia? entonces Dios también tengo que humillarme antes de yo traerte ese mensaje yo tengo que orar aquí cuando estoy a solas para que Dios me hable a mí primero para que Dios cambie mi vida porque yo quiero vivir feliz yo creo que mi esposa vive feliz yo oro por mis nietos me da gusto cuando pasan por ahí los chiquitos que van al templo irás a ver tú a tus nietos así tienes esperanza de ver a tus nietos así yo sé que Dios es bueno y no te hagas las ilusiones no te hagas ilusiones sola para terminar es el verso 25 y edificó ahí David ¿qué? no oigo quiero que lo leamos todos búsquelo segunda de Samuel el 24-25 y edificó ahí David un altar ¿a quién? y sacrificó los causos y ofrendas de paz y Jehová oyó las súplicas de la tierra cesó la plaga es la única manera en que tú vas a apaciguar la vida de Dios hay gente que quiere andar con Cristo medio no puedes andar con Dios a medio de salud a medio hello usted no puede andar con Dios a medio es posible que muchos de ustedes ya tienen es que voy a hacer esto el domingo lárgate y hazlo para que veas vas a hacer la misma rata el mismo ratón el domingo no es tuyo no porque es que yo voy a otra iglesia ¿really? ¿really? ¿qué le digo al pastor? ¿se acuerdan que el pastor Márquez dijo que el ángel de Jehová hablaba ¿quién dijo que era el ángel? ay que fuera tan oye el pastor el ángel cuando yo no estaba ungido yo no veía las cosas que ahora veo hay muchas gentes que están sentadas en las iglesias que antes Dios los usaba de una manera extraordinaria ahora el diablo los usa de una manera extraordinaria ¿y qué duro es cuando Dios cambia? no es que no es que Dios cambie yo puedo cambiar yo puedo dejar la iglesia puedo caer en pecado y hacerlo del diablo ¿hay alguien aquí? sí pero es que es que el pastor no señor entienda lo que dice Dios a través de la Biblia cuando David hizo el altar trajo los animales los ofreció a Jehová lo único que tú tienes que ofrecerle a Jehová escucha ya me voy es tu corazón no puedes ni darle tu corazón si te llamas cristiano cristiana es que no puedo ¿y cómo voy a creer yo que cada domingo todos los días pecas todos los días peco yo a veces el pastor es un pecador está con tus ojos pecas y necesita venir a limpiarte por tu bien por mi bien usted va a hacer lo mal a David le mandó tres cosas a ti te mandó una cosa nada más y ya no puedes con ella te incitó a que pecaras déjame decirte una cosa Dios a veces te va a incitar a que salgas de la iglesia a que te salgas de los átrios a que hagas tu voluntad Dios te va a incitar a veces incitar quiere decir que te te va a poner lo que lo que tu carne necesita para que tú hagas una decisión o sigues a tu carne o sigues a Dios ¿hay alguien aquí? ¿no lo quieres oír? no lo oigas ahorita ¿no lo quieres aprender? no lo aprendas ahorita un día un día lo vas a aprender si eres hijo de Dios hija de Dios por la buena o por la mala ¿y qué duro es? cuando Dios nos tiene que hacer retroceder de donde andamos hay gente que está sufriendo cristianos que están sufriendo su vida yo puedo ir a sufrir si yo quiera yo sé cómo sufrir no necesitas sufrirme yo soy un perro viejo que no hubo en el mundo tú no me tienes que enseñar nada yo ya lo sé lo viví pero tuve que dejarlo que costumbre tuve que hacerme tengo mi propio altar en mi hogar tengo mi altar en mi oficina ¿dónde está el tuyo? ¿en tu dinero? ¿en tus bienes? ¿en lo que no tenías que ahora tienes? ¿le pasó a David? ¿en tu cuenta de banco? ¿en tus carros nuevos? ¿en tu casa? ¿nunca estamos conformes? ¿no? no me vean ¿nunca estamos conformes? ¿tenemos una casa y estamos bien a gusto? ¿mano fulana compró una casa? viejo vamos a comprar una casa ya tienes que trabajar overtime el puro viejo se muera más pronto mejor estar a un feguito a un feguito a un feguito ¿qué está haciendo con tu familia usted? ¿qué estoy haciendo yo con mi familia? ¿la estoy perdiendo poco a poco? ¿qué es ¿qué es lo que yo estoy haciendo mal? dile al señor con esto me voy como dijo David ¿qué culpa tienen mis hijos y sus ovejas? ¿qué culpa tienen los niños? que tienen que pasar pagar lo que tú hiciste mal hace años hello no tienen la culpa de ellos usted tiene que apaciguar dios de tu locura de tu necedad como dijo David ¿sabes? Dios nos permite nos hicita nos hicita que éramos unas estúpideces unas tonterías tremendas yo sabía que le ibas a hacer yo sabía ¿se acuerda cuando no tenía trabajo y llorábamos por trabajo y ahora ¿qué onda? ya que yo trabajo yo ¿dónde está Dios? tomorrow vamos a poner el sentido el señor lo diga